El calor, el calor que tengo son que levanten las manos Y como yo, yo, como yo, el que quiero a mi no encanto Y el que quiero a mi no encanto Y una pista, que asiente, y basta, te quiera Y luego de la visera Y luego de la visera Y luego de la visera Y dice, ¡eh, eh, 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 eh El calor, el calor, oh, oh, oh El calor que tengo son que levanten las manos Y como yo, como yo, como yo, el que quiero a mi no encanto Y el que quiero a mi no encanto Y las manos arriba haciendo palma Y dice, ¡eh, eh, 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 eh Te levante la mano, el que quiera tomar, que la capa de mi no va a empezar a pasar. Te levante la mano, el que quiera tomar, que la capa de mi no va a empezar a pasar. Y que la capa de mi no va a empezar a pasar. Y esto es simplemente lo mejor. ¡Cumbia de llena! ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¡Qué gachando! ¡Hey, hey! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! El calor que tengo yo, te levante la mano y como yo, como yo, como yo, como yo. El que quiera un vino en calcón, el que quiera un vino en calcón. ¿Tú en el pomo? ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y las manos arriba haciendo palmas. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Que levante la mano, el que quiera tomar, que la capa de mi no va a empezar a pasar! ¡Que la capa de mi no va a empezar a pasar! ¡Que la capa de mi no va a empezar a pasar! ¡Segundo!